Tiene la palabra el señor Presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, don Manuel López Obrador, don Manuel López Obrador, distinguidos jefes de Estado, de gobierno, cancilleres, ministros, representantes de organizaciones internacionales. Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Querido amigo y Presidente, don Andrés Manuel, felicito a todo el pueblo mexicano por sus celebraciones patrias, el recuerdo de los 500 años de resistencia indígena, los 211 años de independencia y el bicentenario de su consumación. Agradezco a la presidencia pro-témpore por la labor desplegada durante este periodo. En la presente coyuntura, Latinoamérica tiene un papel que desempeñar y una oportunidad que aprovechar. Por eso, depende ahora de cada uno de nosotros seguir trabajando para alcanzar consensos y dar así respuestas efectivas y solidarias a las necesidades de nuestros países. Los pueblos americanos siempre aspiramos una unión verdadera y hemos realizado esfuerzos en pos de ese objetivo. El significativo acervo que construimos en las últimas décadas debe ser preservado. La OEA y la CELAC reflejan esta vocación integradora con estructuras diferentes pero complementarias que deben ser potenciadas para que la región sea fortalecida. No podemos permitir que componentes ideológicos contaminen este proceso que con tanto esfuerzo lo venimos construyendo. Ciertamente siempre hay aspectos que corregir y mejorar pero con el aporte de todos podemos identificar y realizar las reformas que sean necesarias. Nos urge avanzar en la construcción de una sociedad más solidaria más humana como manifiesta el Papa Francisco en la Carta Encíclica Fratelli Tutti en muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro y de reencuentro con ingenio y audacia. Esto solamente es posible respetando los valores democráticos y fortaleciendo la institucionalidad. la legitimidad democrática se da no sólo por acceder al poder a través de las urnas sino construyéndola día a día en el ejercicio del poder honrándola con nuestro actuar no inmiscuyéndonos en los otros poderes no manipulando la justicia para perseguir a quienes piensen diferente a nosotros. Yo quiero esto para mi país y para toda la región no hay otro camino que no sea la democracia. Señores presidentes en este largo periodo de crisis sanitaria nos vimos obligados a rediseñar las estrategias gubernamentales. Abordamos de manera integral acciones concretas en el contexto de la pandemia con medidas sanitarias económicas sociales y de seguridad que se constituyeron en prioridad desde el primer momento como un deber de protección a las personas y a la vida humana. Paraguay implementó acciones en materia de desarrollo económico y social pero no podemos hacer frente a los desafíos de manera aislada y por eso exhortamos a dar una mirada integral a estas medidas. Si bien es sabido que en nuestros países existen dificultades estructurales de larga data la frase la pandemia nos igualó a todos se fue desdibujando con el paso del tiempo y cuando la falta de vacunas o de insumos médicos no nos dieron tregua las desigualdades se hicieron más evidentes. Hubo fallas en cuestiones básicas como no haber podido hacer que el acceso a las vacunas haya sido oportuno justo y equitativo. Acá es necesario realizar un llamado de atención a los sistemas que no supieron responder a las necesidades reales de los países. Afortunadamente en los momentos de crisis aparece la esperanza la solidaridad y mi país solo tiene palabras de agradecimiento por el apoyo recibido de diversos gobiernos del continente que nos han tendido la mano en circunstancias muy difíciles. Gobiernos como el de México te agradezco sinceramente presidente te agradezco sinceramente apreciado Luis al gobierno de Uruguay también a Chile Argentina Colombia Brasil y a Estados Unidos por eso estamos aquí hoy para acompañarlos y reconocer el gesto solidario que tuvieron con el Paraguay. Señores presidentes un problema no menor es el impacto del COVID-19 en nuestras economías. Si bien en Paraguay se redujo en plena pandemia la pobreza extrema pues tomamos importantes medidas de contención social que nos permitieron generar recursos para entre otras medidas llegar directamente a los más vulnerables contra transferencias monetarias si nos preocupa el aumento de la pobreza de la pobreza multidimensional en todos nuestros países por lo que debemos trabajar conjuntamente para repuntar el proceso en los avances que habíamos registrado para el sector más carenciado de la población. Quiero hablar de algunos números que representan la unidad de un país que tiene un debate apasionado político pero que ha podido construir y trazar un destino común. Los números del Paraguay finalizando el 2020 son los siguientes. Tuvimos una caída de nuestra economía de nuestro Producto Interno Bruto del 0,6% el menor de la región. Nuestro desempleo quedó en 7,2% y nuestra inflación 2,2%. El primer trimestre del año 2021 tuvimos un proceso de recuperación con un crecimiento del 6,3% y esperemos que este sea el año de la recuperación de la recuperación de los empleos y de la dignidad de nuestros pueblos. No puedo dejar de mencionar los desafíos regionales que tenemos por delante y que amenazan la seguridad de nuestros estados como la lucha contra el crimen organizado materializado en flagelos como el tráfico de drogas la industria del secuestro y la explotación de víctimas inocentes. La cooperación internacional es vital para dar golpes certeros y efectivos contra la estructura del crimen. Nos preocupa también los efectos del cambio climático en nuestra región, temas que nos ha reunido recientemente a varios líderes aquí presentes y sobre el cual debemos tener una posición unida para alzar nuestra voz en la próxima COP26 en noviembre próximo en Glasgow para exigir a los países que históricamente han contribuido al calentamiento global a cumplir con los compromisos internacionales asumidos. Apreciados amigos reafirmo la decisión del Paraguay de continuar participando en el fortalecimiento de la CELAC resaltando que la única alternativa viable para el progreso de América Latina y el Caribe es la integración para forjarla el esfuerzo conjunto la cooperación y la solidaridad son las herramientas fundamentales para avanzar en este camino que hemos iniciado. Felicitaciones señor presidente. Muchas gracias.